Y estamos aquí listos para nuestro podcast número 7 y el tema es El mejor momento para invertir en Chiriquí es ya Evelyn, ¿qué tú opinas de eso? ¿Este es el mejor momento para invertir en Chiriquí? ¿Sí o no? ¿Tal vez? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí, es el mejor momento Es el mejor momento y yo creo que si usted está en la ciudad de Panamá O está en provincias centrales Basta con que usted se venga un fin de semana a Chiriquí Y se dé una vuelta Una vuelta, un recorrido panorámico para que se dé cuenta de La cantidad de comercios que están llegando La cantidad de negocios que están abriendo La cantidad de emprendedores que están abriéndose paso en el negocio Pero mirando mucho más allá del desarrollo que tiene la provincia Yo pienso que si usted cuenta con el factor dinero para invertir O cuenta con un financiamiento o el respaldo bancario Pues claro que es el mejor momento ¿Por qué? Porque estando en la situación que estamos viviendo desde hace un año y medio El tema de la pandemia Pues obviamente sí hay propiedades que han bajado el precio Propiedades que tienen un excelente valor avalúo Pero que el propietario tiene un apuro O necesita capital para seguir moviendo otros negocios O pues desea salir de tanto mantenimiento de propiedades Y está dispuesta a negociar por mejores precios al del avalúo Y obviamente es la oportunidad que usted tiene No por gusto y en vano dicen que tiempos de crisis, tiempos de oportunidad Bueno, eso es lo que aplica en este momento Tiempos de crisis, tiempos de oportunidad Para quien decida invertir en la provincia de Chiriquí O sea, esa es mi línea de pensamiento en cuanto a eso Porque es interesante salir a cazar las oportunidades de inversión Que hay en este momento Sí, eso es totalmente cierto A mí me gustaría aportar Para que los que nos escuchan Se lleven pues una idea, ¿no? Si usted invierte en Chiriquí Digamos en la parte residencial De repente usted está en otra provincia Digamos Ciudad Panamá Usted no quiere vivir en un apartamento Quiere disfrutar de una casa Usted acá puede acceder muy fácilmente a un lote de 600 metros Que yo sé que en Ciudad Panamá Las casas súper caras No tienen más de 450 metros cuadrados Acá prácticamente el estándar es 600 metros cuadrados A menos que usted esté comprando una casa de interés preferencial De 50 mil dólares Que ahí sí puede llegar de 450, 300, ahí depende Pero apenas usted pasa ese rango de los 70 mil dólares Lo mínimo que usted recibe en tierra Son 600 metros cuadrados Así que por ese lado ya va ganando en la inversión En la parte de los negocios Yo le puedo comentar que Chiriquí Es un mercado que tiene mucho apetito Mucho apetito por cosas nuevas Mucho apetito de no ir a Ciudad Panamá A buscar cierto tipo de servicio Cierto tipo de producto Y lo desean aquí En nuestro caso, en nuestro propio caso Evelyn y yo viajamos a Panamá Antes viajábamos mucho más Antes de la pandemia Porque de repente queríamos ver un mueble O queríamos ver una cosa que de repente aquí en David no había Pero cada día hay más de esas cosas Y ya no es tan necesario ir a Ciudad Panamá Entonces, ¿qué sucede en el mundo empresarial? Usted puede traer su negocio Usted puede darse a conocer antes que se sature En Panamá estoy seguro que su negocio Si usted tiene un negocio Estoy seguro que usted tiene 10, 20 personas haciendo lo mismo 30 personas haciendo lo mismo En Chiriquí probablemente Si usted pone su negocio Habrán máximo 5 Claro, eso no aplica al 100% de todas las cosas Porque si yo digo autorrepuesto Puede decir que si hay como 15 15 autorrepuestos en toda la provincia Pero si son otros tipos de negocio Que se yo Usted quiere algún tipo de comida muy específica Antes no había sushi Bueno, ahora solamente hay dos Si usted viene a hacer sushi a Chiriquí Sería el tercero solamente Aquí solamente hay dos empresas que hacen sushi Y por mucho tiempo nosotros En otros métodos publicitarios Decíamos qué tipo de negocio podía hacer en Chiriquí Uno de esos que habíamos mencionado Hace como 6, 7 años Era el sushi Pero si usted es un experto en Ciudad Panamá Y la gente lo busca Porque no es una franquicia Sino porque usted aprendió en Japón Que se yo En un restaurante En otro lugar Y su sushi es buscado Usted se puede venir a Chiriquí Y solamente hay dos competencias Yo creo que lo que tú mencionas es muy cierto Y ya lo hemos conversado muchas veces tú y yo Yo creo que cualquiera persona que decida invertir en Chiriquí Si tiene tres ingredientes que lo voy a mencionar Si trae esos tres ingredientes independientemente De lo que decida poner como negocio en Chiriquí Eso le va a garantizar el éxito Uno, diferenciarse y ser especialista en algo Porque usted puede vender helado Pero su helado si es distinto El suyo créame que va a estar por encima De los otros 30 locales helados que pueda haber El punto número dos Es que Tiene que invertir en mercadeo El mercadeo no es un gasto Es una inversión Porque obviamente eso va a catapultar su negocio Por 10 Y el punto número tres Es asesorarse por expertos Porque así como cuando usted viaja Y busca una agencia de viajes y un guía turístico Porque usted va para Corea Porque no lo conoce Así mismo es cuando usted decide emprender Esa aventura de inversión en una provincia que usted no conoce Entonces simple y sencillamente Busque su guía de inversión de su negocio Con esos tres factores Y créanme que tiene el éxito garantizado No vamos muy lejos mencionando Que ya le hemos hablado La cantidad de negocios que hacen falta aquí Y que serían No sé Un boom Aquí hace tanta falta En David no hay O sea Es que tienes que ir a un supermercado A comprar una cosa Y como a cuatro supermercados A comprar otra Aquí no hay ninguna tienda Ni gourmet Ni supermercado Que se especialice De verdad 100% En alimentos para personas Alérgicas Celiacas Celiacas O con algún tipo de condición especial Solo hay una Que está en boquete Y que igual Nosotros No sé Cada 15 días Vamos y subimos A hacer un supermercado específico De ciertas cosas Allá Pero si vas a buscar Aquí en David Algo específico Que necesites Libre de gluten Libre de Nueces O dátiles Pues tienes que recorrerte La mitad de la ciudad Pudiendo existir Un lugar Bonito Donde traigan Todos ese tipo de alimentos Donde puedas conseguir Todos esos vegetales Y verduras Orgánicas De verdad Y no hay O sea Tienes que recorrer Como cinco supermercados Para medio suplirte De cosas así Así que bueno Ahí les dejamos una idea Para todo aquel que Que decida Romper el hielo Y establecer su Su negocio aquí Así como pueden Escuchar a Evelyn A mí Por ejemplo Aquí no hay ninguna Tienda Especialista En Max En Apple Que arreglar La computadora Que no se que Que el celular No hay Si se viene Un técnico Y pone un local No se va a dar abasto Va a tener que Traerse Un montón de personal Para poder Trabajarlo Lo que le queremos decir Claro Esa es una oportunidad De negocio Que acabo de decir Igual que la que dijo Evelyn Pero lo importante Es que es el momento Oportuno para invertir Ya en Chiriquí Eso que usted ofrece En otra provincia O en Ciudad Panamá En David Lo necesitamos Y estoy seguro Que no tiene competencia Entonces El que pega Primero Pega dos veces Así que usted Debe invertir En Chiriquí Tráigase su negocio Y en vivienda En vivienda Usted va a ser Muy feliz Tiene Tiene Yo creo que Todas las personas Que nos escuchan Tienen El terreno Más fértil Y hablando Como terreno fértil Uno Que pueden venir A innovar Con sus productos Dos Que pueden conseguir Excelentes precios Ya sea Para alquiler O para Para comprar Y tres Si deciden Mudarse del todo 100% a Chiriquí Van a tener calidad De vida Y van a poder Comprar Probablemente Una casa Con el doble De terreno Que tienen En Ciudad de Panamá O en cualquier otro lado Así que Terreno más fértil Que ese Para una inversión No No veo Yo le quiero dar Una estadística A las personas Que nos escuchan Es una estadística Mental Una estadística mental Eso no lo tengo apuntado En ningún lugar Pero para que se lleven Una idea Ya una estadística De 12 12 13 años Del 100% De las personas Que vienen a Chiriquí Ya sea Porque están tratando De Vivir acá O los mudan Por trabajo O por alguna X o Y razón El 100% De las personas Que vienen El 80% Se queda O busca La manera De quedarse El 10% Se regresa Porque simplemente Su trabajo Solamente Es en Ciudad de Panamá O la compañía Que estaba en David Cerró operaciones O la compró Otra empresa Se tienen que regresar Por su trabajo Y el 10% Simplemente Desde que llegó Odio a Chiriquí Y no esperaba La oportunidad De regresarse A su provincia Pero el 80% De las personas Se quedan en Chiriquí Y el otro 10% Pues se regresa A Panamá Por su trabajo Pero apenas Tenga la oportunidad Se vienen Se lo decimos Porque hay personas Que nos dicen Oiga Yo ando buscando Casa Porque ya yo sé Que mi empresa Se va a Chiriquí Y ya pedí traslado Hay personas Que vienen A hacer trabajos Para compañías De 6, 8 meses Y al final Se terminan quedando acá Porque descubren Que Pueden ir a Boquete Pueden ir al volcán Pueden ir a la frontera Están cerquita De Ciudad de Panamá Pueden tomar un avión Y salir del país No hay tranque La seguridad Es más tranquila Hay tantos factores Que la persona dice Oye ¿Tú sabes qué? Voy a considerar Quedarme en Chiriquí Así que bueno Quería darle ese pequeño Datito No es nada Que las personas Vayan a pensar No es que estos Huillón y Evelyn Se creen Más chiricanos Que los chiricanos Y son regionalistas No Simplemente Poniendo en la mesa Los hechos Y las cosas como son Así que Es interesante Para ustedes Pues si querían saber Esa estadística De los clientes Que vienen a Chiriquí Quienes se quedan Y quienes se regresan Así que Nos vemos En el siguiente podcast ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!